Guerrero, Guerrero de San Juancho, mire, tocando así de puerta, se abre la puerta del infierno, se le sobra el hermano, ahí está la vuelta, ahí está la vuelta, ahí está la vuelta, impresionante señores, apláudale, el hombre sigue aperrado, la gente está presente, ahí estamos, el siguiente roja, pequeño Guerrero, atento muchachos, los jóvenes salen, apóyemelo, apóyemelo, ay Diosito, Diosito.